hola hola bueno hoy vamos a hacer una barra automática con la ya vamos a meter la frecuencia 6 para huecos con valores en este caso tengo aquí un pedacito de cable del número 12 ya lo perdí lo enderece lo más que se pudo si vamos a hacer de 35 centímetros vamos a medirle ya que tengo los 35 centímetros aquí tengo un tubito previamente ya cortado lo vamos a meter y aquí mismo lo hacemos el doblez en este es fácil de doblar como es un calibre un poco de grado es fácil su manipulación vamos a ver que tengo los 35 y de aquí donde va el mango vamos a darle 15 centímetros 15 centímetros 15 centímetros vamos a un cachito así que aquí prácticamente ya tenemos nuestra barra hasta sola este tubito no lo sacamos puede haber de donde va el tubo de gas ese tubo se usa este tubo de gas si de este se interesa igual lo más posible este porque ya lo tengo aquí yo cortado para no despreciar otro cacho este es para meterlo aquí chequeamos que gire correctamente ahora vamos a usar estos imanes de los negros en este caso como la barra es un poco frágil o sea que con el peso se puede doblar y para no meterle frecuencias pegándola al suelo para eso son los imanes se hacen automáticas con los imanes estos imanes aquí en México se pueden conseguir en modatelas o en parisina en esas tiendas vienen paquetitos como de 8 de estos o hay unos más grandes hay el que gustan ponerle en este caso porque se me acabó el otro imán si el otro imán ya se me acabó son un poquito más gruesos un poquito más grandes bueno entonces si sabemos que tenemos 35 centímetros los vamos a dividir entre 5 nos va a dar a 7 centímetros cada uno entonces entonces cada 7 centímetros vamos a poner un imán vamos a ver por qué puedo marcar aquí quedamos que cada 7 centímetros vamos a poner un imán vamos a meter la marca donde me voy a poner el imán y déjame traer mi cinta No encontré la otra Pero vamos a usar esta por lo mientras Pueden usar hasta silicón también Para pegarla Bueno vamos a iniciar con el primero Vamos a dejar los imanes Vamos a poner primero la punta Si le pueden poner Cinta adhesiva O este O silicón Para que quede fijado Otra porque no encontré la otra Pero para el video Sigo la demostración Ahí empezamos a cortar los siete ¿Verdad? 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 Ah no Pero no es de cinco es de seis imanes ahorita los puedo recorrer un poco otra fue poner así y ahorita les doy la medida porque lo puedo recorrer si como no están fijados bien ahorita si fuera con silicón si digamos uno, dos, tres, cuatro, cinco nos falta uno nos falta uno nos falta una ¡Gracias! Bueno, parece que me quedaron Recuerden nada más este, bien sus 35 centímetros Entre 6, entre 6 imanes Deben darle la misma distancia a cada uno Aquí viene siendo de 5.8 cada uno Aquí llevan la frecuencia 6 en automático ¿La frecuencia 6 para qué es? Para buscar este hueco con valores Sí, ahí me está buscando Ahí, aquí ya encontró uno Ya tenía que seguir a la onda de marca Parece que sí, se trabaja bien Bueno, este nomás era para mostrarles Cómo se hace una barra automática Con imanes Del método de ello tiempo Aquí ya no va a ser necesario que le meta la frecuencia Golpeándola Porque ya la trae En otro video yo explicaríamos Cómo se trabaja con ella Para ver este Cómo se hacen las localizaciones Y que explica qué contiene ese hueco Y el que se haya encontrado Bueno, por mi parte por hoy Creo que es todo Ya les estaré demostrando otro video Una cosa que se empezaba Pueden hacer cualquier barra automática Con imanes Si no quieren estarle pegando este En el suelo Solamente van a meter los imanes Depende del tipo de frecuencia Que vayan a meter Si quieren meter frecuencia 3 Solamente 3 imanes Pero divididos El otro ya en medio Si vamos a meterle a 5 Igual 5 imanes Pero distribuyo en la En la barra Que tenga la misma medida Así es como se hacen Estas barras En esta ocasión lo hice con Un pedazo de cobre de luz De un solo hilo Si pueden conseguir Del número 8 Que es más grueso Es mucho mejor También la pueden hacer Este con Con hierro Yo aquí tengo una con hierro Esta es de 5 Recuerden En cobre Da muy buenos resultados Para buscar Y en hierro Para Precisar o O fijar bien Este El El objetivo ¿No? Bueno chicos Una está haciendo para la otra Espero que les haya gustado Y Denle me gusta Y compartan Y también suscríbanse Nos vemos